Linaje escogido, yo Linaje escogido, esto es pa'l rey de reyes Y como dice la escritura, somos linaje escogido Real sacerdocio, nación santa Un pueblo adquirido por Dios Para llevar el mensaje de salvación Ya lo sabes, David K.N.C. y Joan Ella es un lírico, chequea teta Pacientemente esperé en Jehová Y se inquinó a mí y escuchó mi clamor Y me sacó del pozo de la desesperación Porque puso en mí su confianza Y puso un cántico nuevo De alabanzas pa' mi Dios Y verán esto mucho Y temerán Y confiarán En Cristo Jesús Ya lo sabes Linaje escogido, papi Yo Linaje escogido, yo Linaje escogido, yo Linaje escogido, yo